Nuestra Noticias Poco más de 200 personas del municipio de Centra y 70 familias se verán beneficiadas con la construcción de estufas ahorradoras que servirán para evitar la tala excesiva de árboles en las zonas rurales de esta localidad. En una visita que realizara la titular de la Secretaría de Marinar y Recursos Naturales en Tabasco, María Yolanda Cabal Gómez, se hizo la entrega de material para la elaboración de 70 estufas ahorradoras en las comunidades de Carrillo, Puerto, Ribera Alta, Segunda Sección, Poblado, Zaragoza y Ejido, Constancia y Venecia de Centra. La construcción de estas estufas ahorradoras serán hechas por personas de la comunidad, por lo que para su construcción se otorgaron jornales que beneficiarán a 233 personas con estos empleos temporales. La titular de la Semarnat comentó que el objetivo de dotar de estas estufas a las comunidades rurales es ayudarles a aprovechar más los materiales que usan para cocinar como la leña, para evitar también la tala excesiva de árboles principalmente en épocas de frío. Para Sistema Informativo, Nuestra Noticia de Tabasco informó Armando Chávez Pérez.